Empezamos Skurrilizo Sí, Mr. Gamer, Skurrilizo con los Pain Gaming Smash VB, no, el clásico de... No, el leí con que quiso hacer semifinals, no entra ahí Correa un poquito pa' la izquierda Y ahora empezamos con dos bichos bastante combo heavy Que son Spartos y Pikachu A ir armando... Uy, ese Erdos Será? Chicos, cambié el título y no vi qué pasó Era un Erdosage Tipo, ahí está el turn y se muñeca Vente a qué tipo se la re hizo Y encima... Para el otro lado No, no llegaba Creo que no llegó Thor Y si llegó Thor... El infinito Y bueno, no, no, fucken Ah, ya estoy en el gozal Los dos bichos tienen creo que uno de los mejores Falling Nerd para... Thunder? Uuuuuh Ay, se nos lleva el stock ahora Es tipo... Che, yo me maté solo pero... Y si vos también te morizas... Vamos a ver qué pasa A ver... A ver... Si no querés, te voy a volver Sí, 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 es tipo... Che, ¿te lo sacás? No, bueno, sí Ahí Primer hit, primer hit de Fear nomás Cuidado que si te lleva al lado del abrazo con Squirtle... Lo próximo que hay es Ivison y Ivison no es muy bueno No, no, no... No, no, no... Da un Spooky Uuuuh, uy... Nooo... Un montón de porcentaje ahí Y eso ni siquiera fue el Freak Boss Es verdad Es que por los nervios uno quiere pegarle lo más rápido posible O sea... Tiene mucho lag, pero al mismo tiempo... Yo creo que nadie sabe exactamente cuánto lag tiene Nunca ves eso ¿Por qué pasó eso? Porque si hubieras Ivy y le saltas encima... Ahhhh Le haces la de Koopa Troopa La de Koopa Troopa Esos uppers... Esos uppers... Esos uppers que son... El smash aéreo Son bastantes formers Y ahora... Ya para sacárselo de encima Un poquito de ventaja ahora... Kadoosh Se lleva a todo el... Sí, el hit que pega para arriba encima Hay cualquiera de los hits de Formers ya... Lo borjaba completamente Neir Esos combitos No termina más... Uff... Uy... Me la hizo muy bien Sí Me la hizo demasiado bien En estos momentos son los que... Arrepentí totalmente haber tocado la R en el momento incorrecto Si... Imagínense lo que estaría la partida Capaz no lo mataba a Don Erle y... Estabamos iguales Claro Pero esto es un universo paralelo como... ¿Puede pasar Capo? ¿Puede pasar Capo? Si hubieras pensado que la R no pasaba, no? Claro Claro porque... Está jugando ¡Ay! El Omega Armor El Arbor de Flight que lo salva... Che, siento que se comió como... ¿Cuatro? El Spike echó de nuevo ¿De qué? El Spike echó de nuevo ¿De qué? Completamente ¡Pum! ¡Apunta! ¡No! ¡No! ¡Apenitas! 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 Y luego tenia que jugar un... Ok Dos erdos y uno te cambia el matchup Si, ¿no? Es tremendo ¿Cuándo sale el Erdos normal? ¿Qué frame? ¿No es tipo recontra, re early? Sí, sí, obvio Pero... Porque el cambio es frame 2 El Pokémon Switch es... Dos erdos, frame 1 Switch es mejor Estaba por tirar frame 1 Pero no sabía si me equivocaba Yo pensé que no era ninguna locura Yo pensé que el cambio era frame 1 El cambio tiene una re pinta de frame 1 Sí Por eso lo... Invencible Es invencible Y encima... Y le cambia el matchup ¿Querés fijarte la matcha Fred? Y capaz te... Mejó el personaje Y si... El Aucre Aparte capaz... No hace fuerte el cambio a Saiby Y sube y bajar Pero yo... Me juro que ya no sé cuál es el mejor Porque Santi los hace parecer a los tres... Como increíbles O sea... A ver... Cuando todos decían... Para mí lo mejor es Saibyot Es que Ori... Sí, sí, sí Pero todo el mundo... No, el peor es Chaibyot Nunca querés a Chaibyot ¿Y Voxanti gana torneos con Chaibyot? Muchos de los Pokémon tienen hasta... Los argumentos que hay visuales es peor A ver... Es un toque exagero así que Chaibyot es malo No, no, no malo No, no malo El peor El peor es el backer Sí, el backer como que es un personaje muy bueno Para mí... El peor es el cuerno Sí, pero después te comes tipo 80% de un rango Le fugás a Diri y Co Uy, uy Le pegaba un feiro a alguno Menos mal que cambió el Pokémon porque era... El peor al Techi Sí Moriendo, bro El arma no se va a salir, pero... Volve al este... Ay, no... Backthrow Es que no Croshofeo encima Está caro Ahí va, pero no se recuperó Se recuperó alto, miren Un rol que no fue punillado Ok, hit Sáquese ¿Qué tenes? Laila Eso ¡Oh! El fight Siento que es normal, es medium size O sea, no siento que ni es muy grande Claro O sea, eso... Debelo acá mismo ¡Uuuh! ¡No, no, no! Che, ¿sabés qué? Pará, claro Es exactamente dónde vas a caer Se vengo Estolíate de esto ¿No querés venir de una? ¿Voy a estar hecho? Escapó Abo tú te va a caer Toma ¡Preciso! Tiró como 3 a B y no salió ninguno de la puerta O pasó algo raro y salió mucha agua Estaba bien hidratado Estaba hidratado Sí, fuerte el estado bien hidratado ¡Ay! El segundo... ¡Ya block! ¡Ya block! ¡Cambio! Me parece que se lo leyó ¿Qué cosa? El cambio Pero no lo pudo punillar Por eso, pero parece que lo leyó Sí, la intención era que cambie Y gravearlo Era muy bueno Sí A ver cómo... Y esta partida estaba bastante igual Ah, esta estaba jugando Estaba bastante... En la era de Pikachu como siempre Sin depredar Increíble como se lo sacaron a mí No lo fue a buscar ¿Se sufrirá por eso? ¡Uuuuh! El ya block ganó ¡Ay! Me parece que... ¡Ay! ¡Que la jugaste capo! Ok, volví a Stace Volví a Stace Encima para intercambiar la posición Y lo tenías con el aviso De decir... Voy a comer un turno ¡Ay no! Lo que está... Si, con doble fotos Si, si Doble fotos a cambio de peso Hay que ser Fogo Es más... ¡Punish! ¡Ay! Siento que si no lo pifeaba Se comía Fogo Encima En Switch Sí, sí, así que siento que ya está El Switch de este juego... El Pokémon Switch de este juego El Pokémon Switch de este juego es tipo... El... El Shine del Melee Solo que no hace daño Si, si Ah, cambia el matchup Cambia el matchup y te salva de... O sea... Estaba originalmente la mecánica en Brawl De que cada Pokémon hacía más débil con el tiempo Así que te obligaba a cambiar Eh... Cuando anunciaron a Trainer y mostraron que no hacía eso Yo estaba feliz Ahora es Team Ball La puta madre No, cuando anunciaron... No, cuando anunciaron... ¡No! ¡Otra vez se salvo de Titcheo! Sí, sí Saidi... Sí, sí Mucho miedo Creo que quería... ¡Uy! Se levantó... ¡Mostró pecho! ¡Mostró pecho Charizard! ¡Uy! El orgullo Charizard Creo que quería napear el borde Pero igualmente sale bien Sí, sí, sí No, no creo, eh Para mí era volver y ya Porque estaba escurrito muy abajo Y no tenía problema ¿No te chocás? Tipo si entraste ahí... Sí, pero yo siento que él no quería chocarlo Para mí era... No, no, no te chocás con Lylat Si entrás justo... En la... En el borde Sí Todo eso Upthrow, Thunder... No quisiera... No quisiera... No quisiera estar acá El zarpazo... Charizard con Raze peligroso, eh Charizard con Raze No, con miedo... Ya en 50, 60... Backthrow... No, va a matar ni en miedo eso Ok Sí, sí ¡Uh! ¡Ay! Lylat... Lylat le cagó el Shablock Simplemente porque los... ¡Ay! 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 Y ahora... Temor, temor puro ¡Uh! ¡No! ¡Uh! ¡Uh! El... Tratando... ¡Ay! No, no, no... No, no, no... Santi está loco Está loco, loquísimo ¿Sabes lo que está loco? Sabes, está loco O sea... Dos veces le punilló ¿Vos viste lo que quiso hacer? Quiso... Tuve la oportunidad de gravear Y quiso hacer un mix-up Le quiso meter algo O sea, cuando... Cuando le punilló eso con... Ivysaur era tipo... Bueno, estaba más cerca del stage Y encima es... El downer de Ivysaur Downer de Charizard es una patita chiquitita Y le pegó exactamente donde estaba ¿Vos lo viste en el board de tipo traiendo jams? Sí, sí Estaba jugando bastante... Estaba... Estaba... Jogando bonito Otra vez Lyland Fui back Bueno... Eh... Santi se lleva esto Con firma su lugar En Interfinals Y descalificando Curry eso en el camino Está sólido pero... Santi está muy sólido No, no... ¿Será un downer? No, no, no... Vuelve por arriba porque ya... Ya le subió un poquito los downers de Santi Ok Ok En esta instancia, preferiblemente... Es jugar más seguro Sí, seguro Segurísimo No... Con Pikachu no te vas a arriesgar cuando tenés esa recovery No vale la pena Sí, así no Chari Sanders Y es medio enorme Kindle... Sí, kindle large Kindle chunky Big chunky No... 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 No sé si mataba el sweetboss Pero lo mataba Cualquier... Sí... Lo mataba Sí... Lo remataba 40... Si este es el borde se lo mataba Ay... No lo puni... Sí... Sí... Lo punió Casi sin bot Sí... Casi sin bot Casi sin bot Sí... Casi sin bot Y lo mataba Un poquito Ay... Capaz jodí con más polis Ay... No conecta el standard Tiene la oportunidad de matar y... Nooo... No... 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 No tenía que hacer eso Terminó perdiendo ese escart, ese intento de un early kill. Terminado pudo completar lamentablemente. O sea, lo necesitaba. Lo necesitaba. No va a tener que jugar con el doble de jugar. Se la jugó, se la jugó a Fikear. Se la jugó, afortunadamente no le salió mal. Se la miró también. Y... ¡Ay, casi! ¡Cuánto recovery! Ese ángulo da un miedo. En Laila, de encima hacer esos ángulos. O sea, necesitas... Un poquito de... Una cantidad de valor. Valor y coraje. Definitivamente hay que decirlo de buena manera. En este set escurridizo y suorios. Mistake super medio. Ay... Ay, le cubrió con él. Outthrow. Thunder. Un trade. Ok. No mata. Thunder. No hay Thunder. Downer para tratar de cacharlo, pero no pudo. ¡Ojo! Se están tirando mucho esos Downer y... Sí, sí. Y ya vemos lo que le pasó. ¡Y eso! ¡El Super Armor! Con el Super Armor, no podéis... Challengerle al Raccoon. Tiene demasiada prioridad. Capaz que es el momento de... Se agarró el botón. Ay, se agarró un cuchito porque le hizo... ¡Ay! Un Wispot. Número 1. No sacó del Borrador. No sacó del Borrador. Es muy bueno. Ya... Offmash? Offrow? No lo debería matar. Es una montaña gigantesca lo debería preparado ahora a correr. ¡Ay! ¡Ay! ¡Floom! ¡Up! Ok. Ahí quiso... Sí, sí. Era más seguro. Hizo... 89% 89% Bagger. ¡Ay! Muy interesante lo que quiso hacer ahí, Hurri. Hizo de... Mixapear el throw a ver a dónde te tiro. Hizo correcto DI y se salvó. Pero si hacía de ahí para arriba... Se murió. Siento que... ¡Ay no! No termines. Fue de los más raros. Tipo... ¡Corre! 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 Como que se esperaba que lo iba a aprochar rápidamente.